Hola amigos de Little Sazón nuevamente. Esta semana haremos una cazuela de carne y brócoli. Una receta muy sencilla, muy rápida, como todo lo que hacemos aquí en Little Sazón. Para esta receta vamos a utilizar 600 gramos de milanesa de res, media cebolla blanca, una cabeza de brócoli completa, una calabaza, un tercio de taza de salsa de soya y dos cucharadas de fronjolí. Muy simple. Vamos a dar la soya que vamos a utilizar para cocinar. Queremos que nos queden arbolitos chicos, entonces vamos a ir cortando la parte de los tallitos. Los vamos a separar en pedazos pequeños. La calabaza la vamos a partir por la mitad. Y vamos a hacer medias lunas. La cebolla la van a cortar en julianas. En un sartén a fuego medio ponemos un poco de aceite. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la carne. Ahí. Cuando la carne está sellada la vamos a ir reservando en un recipiente. Cuando terminemos de sellar la carne, en los mismos jugos de la carne vamos a poner cebolla, el brócoli, la calabaza. Cuando empiece a estar listo es cuando agregamos la soya. Y ya que están las verduras, agregamos la carne con su suelo. Agregamos ajonjolí y terminamos. Y ya tenemos lista nuestra cazuela de carne y brócoli. Como todas nuestras recetas, sencilla, fácil, rápida para que la hagan en su casa. Síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse en YouTube. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok. Estamos subiendo recetas todos los días y cada semana aquí en YouTube.